Cantamos a nuestro Dios Dios, Dios mío eres Tú De madrugada te buscaré Dios, Dios mío eres Tú De madrugada te buscaré Y mi alma tiene sed de Ti Y mi carne te anhela En tierra seca y arita Donde aguas no hay Y mi alma tiene sed de Ti Y mi carne te anhela En tierra seca y arita Donde aguas no hay Con mis labios te alabaré Y con mi vida te bendeciré Con mis labios te alabaré Y con mi vida te bendeciré Porque has sido mi socorro Tú Me proteges con Tus alas Y mi alma junto a Ti se regocijará Porque has sido mi socorro Tú Me proteges con Tus alas Y mi alma junto a Ti se regocijará Cantamos Dios, Dios mío Dios, Dios mío eres Tú Dígale, de madrugada De madrugada te buscaré Dios, Dios mío eres Tú De madrugada te buscaré Mi alma Mi alma Y mi alma tiene sed de Ti Y mi carne te anhela En tierra seca y arita Donde aguas no hay Gracias Señor por este tiempo Dios, Dios mío eres Tú De madrugada te buscaré Dios, Dios mío eres tú